¡Hola, Sagitario! Hoy es domingo 14 de junio de 2020 y ten cuidado con las meteduras de pata, de esas que a veces pueden ser comunes, sobre todo por cómo están las cosas hoy con tu planeta natal, que es Júpiter. Podrías ser propenso o propensa a cometer fallos al dirigirte a la gente o incluso no darte cuenta de caer en estados de excesividad en público si ya estás en un país en el que se puede salir, cuando lo único que buscabas era halagar a alguien y a lo mejor puede ser que te vayas al otro extremo. Pero tus pensamientos rara vez salen de tus labios formulados igual de coherentes y bien sabes que no son pocos quienes pueden llegar a tomar mal ciertas cosas que expresas, tal y como te comenté ayer, justamente sigue estando esa tendencia. Procura no ser demasiado ingenuo o ingenua en lo que respecta a ofertas de trabajo que puedas leer, relaciones románticas también hay que ponerlas ahí un poquito en balance y demás aspectos de tu vida en los que la gente tiende a aprovecharse de ti, de tu bondad y de tu sinceridad absoluta. Ya no estás para situaciones en las que te sientas utilizado, utilizado o acorralado o acorralada por otras personas. Es momento de dar el paso que hace tiempo sientes necesario y sin perder el optimismo que te caracteriza, te plantes en tus ideales y los defiendas con uñas y dientes, sean cuales sean. Sería prudente que hoy tengas cuidado con los engaños, tanto con los tuyos como con los ajenos. No te dejes engañar por algo que no es sagitario, pero tampoco seas tú quien realice ese engaño. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, irregularidades en el ciclo de sueño podrían ser normales en el día de hoy. Puede que te despiertes temprano por la mañana con la energía un poquito baja, incluso antes de que suene el despertador o por el contrario, es posible que te cueste conciliar el sueño durante la noche o que experimentes molestias al dormir. Sea como sea, no consigas hacerlo profundamente. No te preocupes, date tiempo, ten paciencia. Fíjate que hay gente que tiene insomnio y cuando ve que no se duerme, todavía se pone más nerviosa y entonces es como hacer esa bola de nieve todavía más grande. Por otro lado, puede que estés más propenso o propensa a coger algún resfriadillo o a sentirte bajo de defensas. Acuérdate de la vitamina C, acuérdate de la fruta y la verdura, ten cuidado con los cambios de temperatura si estás en el hemisferio en el que empieza a hacer frío y procura no pasar demasiado tiempo en contacto con el agua, a menos de que sea una buena ducha de agua caliente con mucho vapor, que funcione también para abrir bien tus fosas nasales. Para el tema laboral, evita ante todo la impulsividad. Ante hoy, parezca sobre todo brotarte por los poros como pocas veces antes y sobre todo actúa con profesionalismo en los momentos que lo requieras. Además, piensa en las veces que has estado deseando una oportunidad como esta y no la has conseguido por H o por B, pues ahora es momento de valorarla. Si eres un jefe o jefa o estás en posición de poder, aunque estés trabajando para otro, puede que hoy recibas críticas de tus empleados por asuntos como no darles instrucciones precisas o no estar lo suficientemente presente en las tareas diarias. Y es momento de que hagas cierta introspección. Tomes estos comentarios y los incorpores a tu dinámica laboral. Si en este momento estás buscando trabajo, no te desanimes. Puede que aún no hayas encontrado un puesto que te satisfaga lo suficiente o donde sientas que serías verdaderamente útil. Pero está llegando tu época sagitario. Tú solo recuerda que los percances de hoy son las lecciones que te sacarán adelante el día de mañana. En cuanto al ámbito económico financiero, no tengas vergüenza de hacerte escuchar sagitario si sientes que te han tomado el pelo o que alguien se quedó con dinero que te pertenecía a ti. Eres generoso o generosa, todos lo saben, pero es hora de que el mundo conozca todo tu otro lado. También eres enérgico, decidido y te molesta que saquen partido de ti y de tu buen corazón. No te dejes llevar tanto por la suerte, porque aunque tengas la certeza de que siempre estará a tu favor, puede que ahora no sea tu mejor momento en cuanto a tendencias planetarias hablamos. En cuanto al tema del amor, estás en un punto en el que es posible que hoy tengas la típica torpeza verbal, como te comentaba al inicio, a flor de piel. Y que no pares de equivocarte en algunos momentos hasta el punto de preguntarte si no sería mejor pasar al silencio y no volver a pronunciar palabras hasta que te sientas mejor. Tu pareja valora los sentimientos y con eso tienes que quedarte sagitario. Y tanto si te sientes abochornado o abochornada por alguna motedura de pata o si necesitas hablar de algún problema serio, deberías buscar refugio en él o en ella y dejar que te cuiden. En el caso de que estés conociendo a alguien y estés soltero o soltera, puede que recibas comentarios que amenacen con destruir tu precioso ego y estarás tentado o tentada a esconderte y hundir el problema como has hecho en algunas ocasiones, olvidarte de esa persona y comenzar de cero con otra. No te apresures agitario y sobre todas las cosas no sufras de más, que probablemente no será el fin del mundo y todo tiene solución, claro. Recuerda que Venus está en tránsito y que eres un signo de fuego y como tal te es inherente cierta chispa, ese componente que hace que le gustes a la gente. Para el tema energético, tu energía está estable, sin mayores complicaciones energéticas, por lo menos, oye, eso ayuda mucho. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu natural tendencia a la falta de temor, a la falta de miedo, a no temblar ni retroceder ante situaciones que te son familiares y también a las desconocidas o personas que amenazan tu tranquilidad. Eres un signo valiente y ese coraje innato no pasará ni advertido en este día. En negativo, cuidado porque tienes cierta tendencia a ser desapegado o desapegada con tus afectos o al menos con ciertos familiares o amigos que te sueltas menos que con otros y eso podría estar empañando tu relación con ellos o con el tiempo producir rencores o malos entendidos tensos. Comienza por retomar relaciones genuinas que tengas olvidadas y verás como todo fluye mejor y sobre todo puedes tratar con cariño y con respeto mutuo ambos a las relaciones que tienes. También evita los excesos en general, desde los alimenticios hasta vicios excesivos o grandes derroches de dinero. No es época para todo eso. Y para el tema de los estudiantes, intenta ponerte al día con ciertos aspectos de tus estudios que tienes descuidados. Puede que últimamente te haya picado la curiosidad por investigar otras opciones de carreras. No te atormentes por eso. Recuerda que el cambio siempre es positivo y que si consideras que ha llegado la hora de avanzar, tienes a tu alrededor una red de contención que no te dejará caer nunca. Además que ya te digo que en eso eres muy inteligente. Incluso si estás estudiando desde casa, aprovechas un montón tu tiempo hoy. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, que es de tu mismo elemento de fuego. Tienes un día muy divertido, estable y feliz. Hoy la verdad es que conectáis súper bien. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes mucho cariño, tienes mucho carisma y también una certeza maravillosa de que todo va a salir bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes muchísima creatividad, muy buena comunicación y todo lo que se hace lo hacéis bastante bien. Oye, sácale partido. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. ¡Hasta mañana, Sagitario!